Hola, con confidentes, hoy os traigo otro vídeo, esta vez del Arapaimas gigas. El Arapaimas gigas pertenece a la familia de los Arapaimidos, el nombre común se suele llamar Arapaima o Pirarucucu. El descubridor fue Cubier en 1822, es uno de los peces más grandes que existen en el planeta. Se localiza en América del Sur, es un pez amazónico, por lo tanto lo vamos a encontrar en un biotropo del Amazonas, de las cuencas amazónicas. Lo encontramos en las zonas de la selva amazónica, en la Guayana, en Brasil, también lo podemos encontrar en Perú, Colombia, Venezuela, es decir, en toda la región del Amazonas. Vive en grandes ríos, grandes lagos, lagos que sufren diferentes crecidas, diferentes descensos de agua, por lo tanto se han adaptado muy bien a la falta de oxígeno, se han adaptado muy bien a poder recoger el aire atmosférico. La temperatura entre 24 a 28 grados, es temperatura cálida. Suelen son peces enormes, por lo tanto pueden incluso medir en su estado salvaje unos 4 metros, incluso más. En acuario no suelen superar los 60 al metro, o sea, no suelen superarlo más. Requiere de acuarios únicamente con peces grandes, pueden haber arguanas, pueden haber pacus, pero siempre de el mismo tamaño, porque si es más pequeño que la boca se lo va a comer. 700 litros como mínimo para albergar ejemplares pequeños, pero cuando son grandes incluso 10.000, 20.000 litros. Muy buena filtración, zonas para nadar, es muy importante que esté tapado, porque tiene mucha fuerza en la cola, es muy musculoso, entonces pueden llegar a saltar si se ponen muy nerviosos. Los parámetros del Amazonas son aguas ácidas entre el 6.0 hasta el 6.8, no se aconseja más del 6.8. DGH también, bastante blanda el agua entre 5 y 8. Es un depredador muy voraz, come en la superficie y come de todo lo que cae en la superficie. Es de mamíferos, aves, invertebrados, incluso anfibios, y es bueno darle mucho alimento vivo. Es un pez muy agresivo, nervioso y muy activo, sobre todo cuando son jóvenes. A la hora de comer se tiran prácticamente a por la comida y te chapotean, etc. No es territorial, pero siempre, siempre, siempre lo que he dicho antes, que sean más grandes que la boca. La zona natatoria es superficie, suelen vivir unos 30 años, se requiere de bastante experiencia, bastante experiencia para mantenerlos, sobre todo bastante técnica de acuarios enormes. El dimorfismo sexual no se sabe bien bien, pero se cree que el macho tiene más color en las aletas, tiene, ahora veréis en el vídeo, como la parte final de las aletas rojas, en el macho se le marca más. Es un pez que puede llegar hasta los 200 kilos, es un pez muy primitivo, con características como la lengua ósea, como una especie de giga natatoria adaptada a protopulmón, escamas muy grandes, escamas óseas. Es un pez realmente casi como un dinosaurio. Es, después del esturión, el pez más grande de agua tropical del mundo. Suele valer entre, suele ser caro, evidentemente, podemos encontrar ejemplares pequeños a unos 300, 400 euros, 500, pero un ejemplar adulto se te puede ir a los prácticamente 6.000, 7.000, 8.000 euros. Son peces que lo suelen tener más en acuarios que no en acuarios particulares por la dificultad del tamaño.